bueno 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 hola a todos y bienvenidos a yamir porque con su anfitrión desde luego yamir señores estamos con el torneo de los monos y como habíamos quedado chicos perdón que ayer no pude subir el vídeo no pude estuve trabajando bueno para el que no me conoce dos trabajos tengo dos trabajos tengo chicos así que imagínense a veces uno viene matado y no llega un poquito tarde estaba cansado o sea honestamente no pude no pude chicos pero bueno no más vuelta no le quiero dar más vueltas quiero presentar el combate el primer combate del grupo 1 si recuerda que yo nombre los primeros que nombre con quienes pelean y demás fue el grupo 1 y grupo 2 eso es simple 16 competidores no bueno este combate es de blast lo conocemos como feo las contra a ver gohan mist así que ya tengo la hoja tengo que mirar chicos ok pero bueno lo conocemos por andrés no combate monotype del torneo monotype obviamente estoy usando el mismo fondo por lo mismo no tuve tiempo pero bueno se entiende y en el título se ve que es el torneo cuando sea solamente monotype de x combate lo va a decir así que no se preocupen chicos eso lo tengo acá lo volvemos el equipo de las monotas y normal y el de andrés monota y normal tenemos una guerra de monotas y normales chicos así que bueno el equipo de las está compuesto y formado por dito que ya sabemos que se usa impostor y es barro es un excelente pokemon o usar in me encanta usar in yo todavía no es no sé por qué no es un equipo con usar y a mí me encanta usar in chance y con minera de bulta y dios mío chico usted me lo hacen a propósito tenemos a smergol cuidado con smergol por y con zeta y explotó es terrible ese pokemon es buenísimo me encanta me encanta la variedad andre el equipo donde está formado por low pony que debe ser la mea o sea que sigue teniendo el tipo normal snorlax por y conceta slacking también disto y chasis dos chance hubo este combate va a estar duro me parece a mí damos vuelta a reproducirlo veremos que sale de estos chicos está también formado a los equipos empieza el combate señores del torneo de monotas creo que es uno de los torneos más difíciles de primer turno andrés y sacar a low pony del primer turno ya creo que empieza quiere quiere empezar ofensivo quiere barrer y del siguiente turno mete blast adicto impostor se transforma en low pony pero acá hay aquí en temita si es la mega claro le conviene cambiar porque no le va a ganar me lo siente a meter un golpe a la parte lucha y de sacar a usar in shiny que esto no es nada personal con vos pero no me gusta usar in shiny perdón no me gusta el color cómo le queda uno de los poquitos que no me gusta de primer turno activa la mega piedra da paso a megalo poni señores porque hemos de mente un fake out de sí claro fake out de primera te va a pegar le va a doler a usar in bastante vida un cuidado si es el de imagen a usar y te puede hacer pelota un equipo lo retira yo era metido un patado saltar de yo creo que usar inca ya pero bueno no se quiso arriesgar y si de sacar adicto impostor no va a copiar a usar in pero yo creo que los estados no copa tajo cruzado lo golpea lo va a matar si tiene con agallas y no terrible hay que usar in envenenados terrible pierde un poquito de vida por la toxi esfera pero bueno ya sabemos que se usa lima empezaba una barrida y entra low pony nuevamente de este turno se imagina que usará un fake out y después bueno algún puño de drenaje algo para no arriesgarse sorpresa nuevamente yo era retirado low a usar y no se hubiera probado algo chicos retrocede siguiente turno avanza la toxi esfera mamar que va a ser usas de turno va si lo retira lo guardamos lo que hace no lo dejó puño incremento y mira qué sorpresa puño incremento lo golpea lo mate encima le sube el ataque a papá papá puede venir una barrida importante acá por una barrida importante chicos cuidado low pony con puño incremento y quedando de ataque más que no sabemos decide mandar ahora sí adicto impostor claro con esto con te arrestan low pony de primera que lo podía haber mandado anterior turno ya igual hacia transformación ya tenía dos pocas asegurados puño drenaje lo golpea le gana en velocidad debilidad cayó cayó de primera es que me ganó poni es muy buena por la parte física y cada debilitadamente gana gana velocidad porque adicto se lo lleva con ese con ese ítem es como un polvo que supera la velocidad sigue de todo saca slacking señores jaini ese sí me gusta shaini es decir siempre me gustó como se vea shaini si de tuño puño trenaje vamos a ver creo que es la que no aguanta lo golpea a ver no terrible 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 de todo está con todo está barriendo cae el otro porque monca es la que enseñó esto es esto es una guerra de tipo normal por decir así entra chance y comida evolutivo y este a lo mejor sí pero acuérdate de crédito copio copia las estadísticas o sea que tiene el ataque subido golpea chance y hoy en el abortivo hay casi 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 amanecer chance y movimientos y me lo clara desgastar le da adicto ahí le pega y hoy hoy que va a aguantar va a aguantar puño drenaje nuevamente golpea chance y ya no lo cuenta te lo digo acá en la china absorbe vida bueno chance y tiene bastante vida capaz que tiene una buena función este momento si bastante función hay que chance y tiene mucha vida cae el siguiente pokemon señores andré está en un peligro saca porión z si es scar yo creo que gana yo creo que ganan velocidad puño drenaje no lo va a matar esto esto le va a pegar lo va a matar tiene habilidad nada tampoco el de el levanta focus que hubiera venido bien si no se lo prometía de primera un psíquico y chao pero bueno cae por y un z de andré saca snorlax chicos queda snorlax lo aguantará snorlax no aguantará es el oponista con toda lo cambia pero porque lo cambia y decís meter a chance y acá tienen la duda chicos tiene la duda puño hielo golpea chance y no pasa absolutamente nada siguiente turno chance y le mete el tóxico lo evita snorlax y no la gusta retribución a mira golpea a ver cuánto le va a sacar no es que chance y combina evolutivos durísimo chicos usa tóxico nuevamente sigo con la pregunta porque no le dio con con lo bueno lo tenía cargado condito lo desgastaba full y no no se iba a meter en más retribución nuevamente golpea ese chance y queda casi para caer el veneno avanza sobre el snorlax señores me imagino que usará amortiguador claro va a desgastar el snorlax por tiempo imagino amortiguador por chance y recupera un 50 por ciento de la vida encima que chance tiene una vida pero la cantidad retribución nuevamente de snorlax golpea a chance y no va a salir crítico te lo digo acá avanza al menos un poco más sobre ese snorlax siguiente turno a ver qué es lo que hace chance y amortiguador nuevamente recupera otro 50 por ciento de la vida yo creo que chance lo que va a intentar es desgastar ese snorlax que ya caiga por el veneno o a último momento tirar un movimiento sísmico o algo no nuevamente retribución avanza el veneno nuevamente sobre esas no la ojo puede tener la valla puede tener gula también chance y amortiguador a lo mejor capaz que por esto no quería pegarle con con low pony o sea con el hito por por lo mejor no quería la valla que la media en retribución y no lo contará más retribución nuevamente golpea chance y pero bueno esto no no un crítico ojo cuidado cuidado bueno si no la fuera un poquito más rápido les sale otro crítico de una pero bueno se activa la valla debe ser la valla creo que era la valla higo para snorlax me acuerdo bien vaya digo claro y con gula fue el de vida chance y amortiguador nuevamente claro es que ya esto es un tema de que él el veneno va a hacer el trabajo chicos recuperado a tope chance y reciclaje está perfecto no está mal pero yo no la no lo veo con descanso y el veneno está avanzando mucho yo lo veo bastante complicado pero bueno no voy a decir nada quiero ver qué es lo que pasa movimiento sísmico va a intentar desgastar ese no la le va a afectar un poco más de vida a la valla higo claro esto ya es un tema de turnos es un tema de turno se lo está viendo acá siguiente turno puño hielo golpea chance y lo congelarán o lo congelarán o no lo congela el veneno avanza más no uso reciclaje lo usará ahora no sé chicos movimiento sísmico amar qué pasa golpeas es no le trata de aguantar lo más que puede reciclaje se va a activar la valla pero el veneno va a avanzar de vuelta entonces acá ya es un tema como repito es por turno vaya higo snorlax no se quiere rendir señores eso bueno a mí me gusta cuando la quieren seguir a mí me gusta porque te pone mal los nervios como diciendo cuando cae no cae avanza el veneno señores está casi es no la que está casi no la no le da tiempo a reciclar ese movimiento sísmico lo golpea no lo va a matar no lo va a matar no no lo va a matar reciclaje nuevamente se va a activar la valla y el veneno va a avanzar chicos es un tema de turno se lo estoy diciendo es un tema de turno la valla higo sobre ese snorlax está aguantando a andrés desde ya te estoy diciendo que te super felicito que no seas de los que se retiran te super felicito honestamente es para vos esta felicitación hay que seguir el combate movimientos sísmicos una venta snorlax y cae que ha debilitado la peleó andrea en todo lo que da y con esto pasa la siguiente ronda fedes blas señores primero que nada chicos muchísimas gracias por mandarme el combate que es lo importante este torneo que cumplamos entre todos los que se comprometen hagan los combates y ya más importante obviamente que todo eso el tema la responsabilidad disfrutar el combate señores eso lo más importante blas jugaste muy bien el jugaste muy bien pegaste justo los turnos y puestas a la barrida vete que cuando pasa esto es cuando yo digo que la jugada sale y te sale y te sale bien no quiere ser que tu rival juegue mal para nada quiere decir que te salió bien a vos esa jugada andré para vos de vuelta te no sé cómo no sé cómo te hago así mira súper felicitarte que te la aguantaste hasta el final sabiendo que el snorlax era el último que te quedaba y envenenado realmente envenenado te súper felicito así que te saludo va para vos gracias por terminar el combate que lo más importante y nada chicos hasta acá llego hasta acá llegó el combate espero que les haya gustado denle like suscríbanse abajo compartan por favor chicos compartan un saludo un abrazo fuerte acá y recuerden una cosa que siempre les digo que sigan los combates chau que sigan los 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 que